Soy de Guapiles, le invito a visitar Momentos Restaurante Venga y disfrute de un ambiente 100% familiar Excelentes precios y la mejor atención en Momentos Restaurante Contamos con área de juegos para niños También contamos con servicio express 2763-5050 Propietario Richard Elizondo Estamos ubicados 100 metros sur del ciclo Rodríguez en La Rita Momentos Restaurante Estamos ubicados 100 metros de ciclo Rodríguez en La Rita